Con el propósito de lograr un mejor tránsito en el acceso a los dos puentes metálicos semipermanentes ubicados en los sectores del Tarrita y el Turco del corredor Vía Locaña Alto del Pozo, ubicados entre los kilómetros 51 y 49 de la vía Ocaña Cúcuta, el Instituto Nacional de Vías terminó los trabajos de pavimentación en esta zona de la emergencia. El Instituto Nacional de Vías confirma la terminación de los pavimentos en los accesos de los puentes El Turco y El Tarrita en la vía 7008 en el sector El Tarrita, en Norte de Santander. Con esto confirmamos el cumplimiento de los compromisos con respecto a los transportadores y la comunidad en la pavimentación de estos accesos. Asimismo, vamos a implementar la instalación de los bolsacretos como protección a la banca que se está perdiendo en estos puntos específicos de la emergencia del 31 de mayo. Ahora la expectativa entre los usuarios y transportadores radica en los estudios y diseños para un nuevo trazado y solventar la falla geológica, pues el río perdió el cauce y está al mismo nivel de la carretera. Transportadores y damnificados coinciden en afirmar que el problema está latente en un tramo donde el río, cuando crece, supera la cota e inunda la calzada. Gracias. Gracias.